Hoy es 4 de septiembre y la vida significa un antes y un después para mí, para vos, para todas. Hoy es un día en que el horror fue tapado con más horror, porque hace ocho años que un tipo llamado Mariano Luque decidió enseñarnos que el mundo es bastante injusto para nosotras. En el mismo momento en que mató, enterró, desenterró y desapareció a nuestra amiga y compañera. Sí, a vos, Johanna. ¿Sabes una cosa? El mundo se hizo más grande cuando salimos a buscarte. Porque no dejamos ni un pedacito de país sin que estuviera tu rostro. Te queríamos encontrar, no solo porque teníamos esperanzas, sino porque estábamos siendo testigos de lo lenta, perversa y patriarcal que es la justicia. Y mientras te buscábamos sin tener certeza alguna, pusimos el cuerpo para impedir que Mariano quedara en libertad. Hoy es 4 de septiembre. La escuela está cerrada y de nosotras solo queda la memoria en fotos. Ya no caminamos por ahí. Ahora pisamos pasillos de universidades o de trabajos. Tu asesino está preso, cumpliendo más de 30 años de condena por matarte a vos y a Soledad Olivera. Y nosotras, cada una desde su lugar, pero siempre unidas en la lucha, levantando tu nombre. Por vos, por tu familia, por tus maestras. Por todos a los que nos interrumpieron para siempre un pedazo de nuestras vidas. Porque nunca más estaremos solas. Joana, soy la memoria colectiva de tu pueblo. Soy la mirada que nos hace saber que debemos ponerle fin al horror. Soy Dayana, soy María, soy Soledad, soy Marita, soy Paula, soy Fernanda, soy María, soy María José, soy María. Y hoy Joana, en cada casa, en cada aula virtual y en cada celular, da el presente. Gracias.